En una ocasión decían que la provincia de Barahona se reconocía internacionalmente por la producción del plátano barahonero y que su producción estaba en crisis porque su regadío dependía de electrobombas que habían sido instaladas hace 40 años y nadie había venido a sustituir esos equipos que ya habían cumplido su vida otra. Pero el resultado de la visita sorpresa es la voz que clama en el desierto y viene en auxilio de los agricultores y en el día de hoy nos entrega 7 electrobombas en la cuenca baja del Yaque del Sur. El Presidente de la República quiere seguir viendo esta zona productiva con garantía de riego para todas las comunidades. Con estas 7 electrobombas más las 5 electrobombas que entregamos en Cabral el día 6 de junio estamos incorporando al sistema de riego más de 40.000 tareas de tierra con visitas sorpresas del señor Presidente de la República y se están beneficiando más de 840 pequeños y medianos productores. De manera que estamos muy conformes del presidente que ha venido cumpliendo las ofertas que hizo en esa visita sorpresa 240.